Por los seis años de provincialización de Santo Domingo de Los Áchilas, la prefectura te trae los mejores conciertos internacionales. Primero de noviembre, 20 horas frente al Parque de la Juventud, el fenómeno musical del momento, ¡Américo! Martes 5 de noviembre, 20 horas, frente al Parque de la Juventud, desde Puerto Rico, ¡El Biscrespo! Y la mejor salsa con el Grupo Galé. Conozco y celebra y enamórate de nuestra provincia.